Como la flor Con tanto amor Me diste tú Semar el chico Me marchó y Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Vale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Kawasaki, Balfour, Seguirilla Omo Vale Omo Vale 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 Baila, baila esta cumbia, todos vamos a bailar Tan 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 Acti en ticket, yo en la ticket Baila, 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 baila en ticket Let's go Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, calor, para la moña Baila, 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 Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Love me, love me, love me Love me, love me, love me Love me, love me Once they can't go, once they can't go Once they can't go, once they can't go Once, dance, 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 dance Oh, oh, baby Love me, give me some love, love Once, dance, 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 dance Oh, oh, baby Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Suavemente, bésame Suavemente, bésame Suavemente, bésame Suavemente, bésame Bésame Yo, we're shaking. Welcome to the Bronx A place where legends are born Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta allá afuera de ahí Eh, eh, eh Oh, oh, oh Hey, hey No me dejas sola Este recorso en ti es para toda la bola Muchowooo Mira, Juan, no se puede ni mover Pues ya empezan los zapatos Mucho lo van a traer He Mira, María, no se mueven en sus cooles Lo bien se pasa siempre No se come y no, no se come Cuenta una briga Hey Bili, biri, bam, bam Bili, biri, bam, bam Te emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar, me canta así, así Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías Pichabas, hur�. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!